Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Yo quiero que usted me diga ahora cómo se está viendo la pantalla, si se está viendo de lado o se está viendo boca abajo. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Porque la verdad está fallando. Me está fallando el Internet, me está fallando el Facebook. No sé cuál sea el motivo. Gloria al Señor. Pero en el nombre poderoso de Jesús, vamos a transmitir en esta maravillosa mañana. Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Dios es real. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Dios es maravilloso. 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 Aleluya, bendito es el nombre del Señor, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es fiel todo el tiempo, Aleluya, en esta mañana vamos a orar, a hacer el Señor hablando nuestros corazones de manera muy especial, de manera muy poderosa, Aleluya, bendito es el nombre del Señor, comparte esta transmisión para que sea de mucha bendición a cada uno de los hermanos que escuchen este maravilloso en diferentes lugares, Gloria al Señor, Aleluya, bendito es el nombre del Señor, Padre te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra Padre mío, mi Dios eterno, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que harás Señor, gracias porque tú estás aquí, gracias Padre porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu Señor amado mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, háblanos Señor en este día, que tu siervo oye, que tu siervo escucha Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que este mensaje llegue Señor amado Dios, hasta los rincones más profundos Señor amado mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos Abba Padre, te lo pedimos mi Señor eterno y soberano mi amado, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás Señor, que tu presencia vaya conmigo, que tu presencia vaya con nosotros Señor, te decimos como te dijo Moisés, sin tu presencia no nos movemos Señor, sin tu presencia nada podemos hacer, sin tu presencia nada podemos lograr, sin tu presencia nada podemos alcanzar Padre mío mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo pedimos en esta hora Maestro, que tu presencia se siga moviendo Padre amado mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos Señor amado mi Dios, para hablar de tu palabra, para hablar de tu grandeza, para hablar de tus maravillas, para hablar de tus proezas, Señor tú vives, Señor tú reinas, Señor tú estás aquí Padre amado mi Dios, tú estás aquí obrando de manera muy especial, Señor amado Dios, si te hemos ofendido, te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo pedimos Abba Padre Dios eterno, te lo pedimos soberano Dios, tuya la alabanza Dios mío Padre, recibe la gloria Dios mío Padre, recibe la honra Dios mío Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la sanación Señor, oh Jesús de Nazaret, bendito Dios, obra Jesús, obra Maestro mi Dios eterno, obra Dios eterno, obra Dios eterno y soberano, obra mi Dios Padre mío, oh bendito Dios, Señor derrama de tu presencia, derrama de tu aceite, derrama de tu gloria, derrama de tu unción Señor amado Dios, que tu poder se siga moviendo, que tu gracia se siga moviendo en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos Señor, en este día Padre amado, mi Dios eterno, te lo pedimos Padre, habla a tus hijos, que tus hijos escuchan, que tus hijos quieren aprender de ti Señor, que tus hijos quieren caminar conforme a tu palabra, que tus hijos quieren mostrarse Señor amado Dios, agradable a ti Señor amado Dios Padre, en el nombre de Jesús, santificanos, renuevanos, levantanos, purificanos, Señor, santúranos de tu poder, Señor Señor de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu, levántanos con tu Espíritu, oh Vishen and I, Espíritu Santo, mi alma te alaba, te lo pedimos Señor en este día Adonai, te lo pedimos Dios eterno en este día Adonai, te lo pedimos soberano Dios, habla que tu siervo oye, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo está atento a tu voz, habla que tu siervo quiere hablar tu palabra, habla que tu siervo quiere hablar lo que tú quieres decir Señor, en este día te lo pedimos, Señor no estamos desesperados por escuchar tu voz, Señor estamos esperando, con paciencia Señor que tú nos hables, con paciencia Señor que tú nos levantes, con paciencia Señor que tú nos transformes, con paciencia Señor que tú hagas una obra especial en nuestros corazones, santificanos Señor, santificanos Padre, santificanos, purificanos, llévate todo pecado, llévate toda inmundicia, llévate todo lo que no te agrada Señor de nuestras vidas, porque queremos agradarte, porque queremos caminar conforme a tu palabra, porque queremos caminar conforme a tu grandeza Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo Señor amado mi Rey, te lo pedimos soberano Dios, te lo pedimos Rey de Reyes, Señor de señores, te lo pedimos soberano Dios Padre, que tu presencia siga moviéndose en esta mañana, sin tu presencia no predicamos, sin tu presencia no hablamos, sin tu presencia Señor no nos movemos, sin tu presencia Señor nada se puede hacer, necesitamos tu presencia, oh Vishene, necesitamos tu presencia, necesitamos tu poder, necesitamos tu gloria, necesitamos de ti Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos soberano Dios en este día, te lo pedimos Rey de Reyes, Señor de señores, te lo pedimos mi amado Salvador, Padre sin tu presencia nada podemos hacer, sin tu presencia nada podemos lograr, sin tu presencia nada podemos alcanzar, Señor presencia divina queremos, Señor presencia tuya queremos, Señor queremos tu presencia, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder Señor esta mañana, que sea un día de bendición, que sea un día de maravillas, que sea un día de prodigio, de señales, de milagro, Señor que sea un día Señor Padre, bajo tu confianza, bajo tu seguridad, bajo tu dirección Señor amado Rey del Cielo, Rey eterno y soberano y sublime, Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, sigue obrando en este día Padre, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, sigue reprendiendo al diablo, reprende los demonios, reprende los principados que se quieran levantar contra este mensaje, reprende tu malicia Padre que se quiera levantar, Señor amado Dios contra el internet Señor, contra el celular Señor, contra estos aparatos que se van a usar Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda malicia del diablo Señor, la declaramos inoperante, la declaramos sin fuerza, sin poder, sin autoridad, ey santo mi alma te alaba, ey santo mi alma te alaba, ey santo mi alma te alaba, aquí está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios está obrando, el Espíritu Santo de Dios está trabajando, el Espíritu Santo de Dios está moviendo, ya yo siento su presencia, ya yo empiezo a sentir su presencia, ya yo empiezo a sentir su presencia, porque sin su presencia yo no predico, porque sin su presencia yo no hablo, porque sin su presencia yo no oro, porque sin su presencia yo no puedo hacer nada, yo quiero su presencia, yo quiero tu presencia Papá lindo, yo quiero tu presencia en este día Señor Adonai yo quiero que tu presencia Señor esté aquí Señor que tu presencia no se mueva de aquí Padre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret habla Señor que tu siervo oye habla Señor que tu siervo escucha habla Señor que tu siervo presta su oído Señor para escuchar de tus grandezas de tus maravillas Padre amado mi Dios o comparte esta bendición en esta hermosa mañana comparte esta bendición en esta hermosa mañana comparte esta bendición porque alguien va a ser bendecido con esta palabra alguien va a ser bendecido con esta palabra alguien va a ser bendecido con esta palabra una palabra del reino una palabra de cambio una palabra que transforma que liberta que restaura una palabra o que transforma el espíritu a una palabra que levanta el alma afligida el alma tirada por el piso la restaura y la pone para vida eterna alabados el nombre del señor alabados el nombre del señor gracias padre gracias padre gracias padre gracias padre gracias padre gracias padre gracias 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 porque tú estás aquí gracias por tu presencia gracias señor gracias porque tú no vas a hablar en este día gracias señor amado dios que tu mensaje se escuche señor en toda la tierra señor que tú que tus mensajes se escuche señor en todo el mundo padre en el nombre poderoso de jesucristo te lo pedimos rey eterno y soberano te lo pedimos dios eterno te pedimos rey de gloria padre aleluya oh gracias señor gracias gracias padre habla a través de mis labios gracias jesús de nazaré gracias papá gracias señor eterno y soberano gracias rey eterno gracias señor jesús gracias señor jesús que dios bendiga a edo arabarca que dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados comparta esta bendición gloria al señor comparta esta bendición en el nombre mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba en esta hermosa mañana queremos hablar sobre la santificación alabados el nombre del señor y vamos a primera de salonicense capítulo 5 versículo 23 gloria al señor leyendo la palabra del señor bajo las tres máximas autoridades en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice y el mismo dios de paz o santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo dice el 24 fiel es el que os llama el cual también lo hará gloria al señor la santificación es algo muy importante en el creyente gloria al señor una vez que el creyente acepta cristo como único y suficiente salvador jesucristo viene y sella a ese creyente como propiedad privada como propiedad de él gloria al señor aleluya y una vez que es sellado como propiedad de él ahora ese creyente pasa por un proceso pasa por una transformación extraordinaria y sobrenatural del espíritu santo alabados el nombre del señor por eso quiero hablar en este día sobre la santificación la santificación es un proceso extraordinario y sobrenatural que se manifiesta en la vida de aquellos que aceptan a cristo como único y suficiente salvador ahora bien la santificación comienza a manifestarse a través del espíritu santo ese creyente tiene que tener siempre una coinonía una unidad con el espíritu santo de dios porque no se puede ver no puede haber una santificación sin tener una unidad con el espíritu santo o sea el espíritu santo tiene que ser su director tiene que ser su dirección tiene que ser su conductor tiene que ser el todo en ese creyente para que la santificación pueda manifestarse en la vida de ese creyente pero si ese creyente no camina conforme a la dirección del espíritu santo la santificación no se puede manifestar alabados el nombre del señor que es santificación bueno es santidad que es santidad bueno santidad es apaltarse para dios es apaltarse para dios y vivir una vida agradable para dios es que si ya yo vivía en el mundo ya yo no vivo en el mundo ahora yo vivo para cristo el apóstol pablo dijo una palabra que me impactó una palabra que me que me alumbró una palabra que me dio fe y que me activó y es que él dijo ya no vivo yo más cristo vive en mí y también dijo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas alabados el nombre del señor o sea que es una transformación extraordinaria en la vida del ser humano cuando el espíritu santo llega cuando el espíritu santo se manifiesta por eso es que las tinieblas están reveladas que las tinieblas están levantando que las tinieblas no quieren que se hable esta palabra que las tinieblas no quieren que la palabra de dios se predique hasta las redes están fallando hasta el internet está fallando en el mundo espiritual hay un pleito hay una guerra algo está sucediendo algo está pasando alabados y a dios y es porque el diablo sabe que en este tiempo hay jóvenes que se están levantando hay gente que se están levantando para hablar la palabra de dios hay hombres de dios todavía que están en proceso de santificación que están agradando al señor y que se están metiendo con dios en la intimidad todavía hay hombres y mujeres que le han dicho no al mundo que le han dicho no a los placeres que le han dicho no a las ofertas del diablo o que le han dicho no a las ofertas del demonio y han dicho sí a las ofertas de cristo y le han dicho sí a cristo y le han dicho diablo para atrás porque yo voy para adelante en el nombre de jesú diablo tú no me detiene porque yo voy para adelante en el nombre de jesú yo sé en qué he creído yo sé que tengo que santificarme yo sé que tengo que guardarme yo sé que tengo que caminar conforme a la palabra de dios conforme a la palabra que dios me ha dado yo tengo que caminar conforme a lo que dios dijo que hará en mi vida gloria al señor y en primera de tesalonicense capítulo 5 versículo 23 esta palabra me impactó de manera extraordinaria me colocó en un lugar alto y me mostró cómo yo debía de andar delante de dios cómo yo debo de caminar delante del dios del cielo y me dijo y el mismo dio de paz o santifique por todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo o sea que dios deposita una paz interna una paz dentro del corazón del ser humano cuando el ser humano acepta cristo lo primero que recibe es paz es tranquilidad alabado sea dios es gozo es alegría alabados el nombre del señor entonces es necesario dejar que el espíritu santo comience a mordearnos comience a formarnos comience a levantarnos comience a hacer una obra grande en nuestras vidas alabados el nombre del señor jesús le había dicho a sus apóstoles en hecho capítulo capítulo 2 cuando ellos ellos habían recibido una palabra y él les dijo no se muevan de jerusalén hasta que sean investido con el poder de lo alto entonces en el capítulo 2 de hecho ya esta palabra ellos la hicieron suya ellos dijeron nosotros no nos vamos a mover de jerusalén no nos vamos a mover de este lugar no nos vamos a mover de este aposento alto hasta que recibías recibamos esa promesa que jesús nos prometió tenemos que quedarnos allí alabados y a dios la palabra que él nos dijo tiene que manifestarse ahora la palabra que él nos señaló tiene que cumplirse ahora alabados el nombre del señor eso es lo que dios está diciendo eso es lo que dios está hablando que cuando viene el espíritu santo sus vidas jamás serán la misma su vida jamás será la misma será una vida totalmente diferente alabados y a dios caminará diferente se mostrará diferente hablará diferente se expresará diferente aunque el diablo siempre está atacando siempre está atacando al ser humano para que el ser humano no tenga esa relación divina con dios aleluya esa relación divina con dios y por qué dice y el mismo dios de paz porque nuestro dios es un dios de paz es un dios de pacto es un dios alabados y a dios que cuando dice vamos a hacer pacto su pacto es un pacto perpetuo su pacto es un pacto que permanece firme es un pacto que permanece alabados y a dios firme ni el diablo ni lo demonio ni lo principado pueden romper el pacto que un ser humano hizo con dios el pacto que el ser humano hace con satanás si se rompe pero el pacto que el ser humano hizo con dios no se rompe al menos que el ser humano se aparte de dios alabados el nombre del señor al menos que el hombre se aparte de dios si el hombre se aparte de dios entonces el pacto que hizo con dios se rompe alabados el nombre del señor y no es el tiempo de romper el pacto que hicimos con dios es el tiempo de permanecer en ese pacto eterno es necesario permanecer en ese pacto que hicimos con cristo jesús es necesario permanecer en ese pacto maravilloso un pacto especial él te dijo no te dejaré no te desampararé estaré con ustedes hasta el fin del mundo alabados el nombre del señor esa es la santificación estar con dios siempre agarrado de la mano gloria al señor en génesis la palabra del señor nos habla de adán y eva y adán y eva fueron formados con un propósito muy especial pero adán y eva tenían una relación estrecha con el dios del cielo una relación maravillosa y entonces en génesis capítulo 3 versículo 8 nos habla de que adán y eva se escondían de dios le corrían a dios no podían hablar con dios no podían expresarse delante de dios dice y oyeron la voz de jehová dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de jehová dios entre los árboles del huerto más jehová dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí porque ahora ahora porque ahora porque ahora adán y eva tienen que enconderse delante de dios porque tienen que apartarse ahora de dios porque tienen que andar corriéndole a dios porque habían practicado el pecado porque habían practicado la maldad porque se habían apaltado del dios del cielo así hoy en día anda el ser humano el ser humano le anda corriendo a dios el ser humano le anda corriendo a dios no quiere hacer la voluntad de dios porque porque quiere andar en el pecado en el deleite del mundo a dios no le agrada eso dios quiere santificación dios le había dicho a dan y a eva es necesario que ustedes permanezcan en santificación porque cuando permanecen en santificación ustedes y yo podemos hablar podemos tener una relación íntima podemos tener una relación agradable ustedes pueden ver mi gloria ustedes pueden ver mi poder ustedes pueden ver mi mano actuar ustedes pueden ver la magnífica mano de dios la santificación es algo muy importante en el creyente en la biblia habla de dos hombres de los hijos de exceba y nos dice que ellos querían echar un demonio fuera y le dijeron te reprendemos en el nombre de jesús el que predica pablo y dice que los demonios le dieron una pela dice que los demonios lo azotaron y lo mandaron desnudos para su casa todos golpeados los demonios se burlan del creyente cuando no está en santificación cuando no está en una purificación cuando no está agradando a dios los demonios se burlan los demonios se ríen alabados y a dios no le permita a los demonios que se rían de ti no le permita a los demonios que tengan no le permita a los demonios que tengan el propósito de dios en tu vida no le permita a los demonios que te venzan no le permita a los demonios que te destruyan amado oyente que me escuchas por radio que me escuchas por facebook no le permita a los demonios que anden en tu casa reprendelos y échalos fuera reprende esos demonios reprende los principados reprende toda malicia del diablo reprende los demonios no permita que los demonios te lleven de te llenen de llaga no permite que los demonios te detengan no permite que los demonios acaben con tu matrimonio no permite que los demonios acaben con tus hijos es el tiempo de levantarse es el tiempo de santificación estamos ya en la final de gloria al señor y en esta final es cuando nosotros vamos a volar con cristo el cuerpo le pertenece a cristo este cuerpo le pertenece al espíritu santo en la biblia dice que vosotros soy templo del espíritu de dios el espíritu de dios dice en la biblia que este templo no puede ser habitado por demonios y habitado por el espíritu santo a la misma vez los demonios no caben en este templo cuando está el espíritu santo los demonios no pueden habitar en un cuerpo donde habita el espíritu santo porque es propiedad privada ese templo ese templo está ocupado ese templo está ocupado con el espíritu santo y por eso los demonios no pueden entrar por eso los demonios no pueden habitar allí porque ese templo está ocupado wow santo la santificación es un proceso extraordinario sabemos que no somos perfectos pero si estamos siendo perfeccionados y ya no practicamos el pecado aunque no seamos perfecto pero no practicamos el pecado no practicamos la inmundicia alabados y adiós no andamos como los del mundo tomando y haciendo un montón de cosas andamos agradando al dios del cielo este es el proceso de santificación alabados el nombre del señor y la santificación es algo muy importante porque sin santificación dice que sin santidad nadie verá al señor sin paz y sin santidad nadie verá al señor y es necesario alabados el nombre del señor la santidad empieza desde adentro hacia afuera desde adentro hacia afuera gloria al señor no de afuera hacia adentro sino de de adentro hacia afuera no es un estilo de vida hipócrita o un estilo de vida falso no un estilo de vida verdadero un estilo de vida marcando la diferencia que yo soy diferente a los demás que yo me conduzco diferente a los demás que yo pienso diferente a los demás que yo camino conforme al espíritu que el espíritu quien me guía que el espíritu que haces la obra en mí alabados el nombre del señor alabados el nombre del señor la palabra del señor es fiel la palabra del señor no falla cuando dios habla hay que obedecer a lo que dios habla y hoy en día hay mucha desobediencia y dios quiere obediencia más que sacrificio dios quiere obediencia más que sacrificio alabados y a dios cuando se habla de obediencia mucha gente no quiere escuchar mucha gente no se quiere acercar mucha gente dice ese mensaje no es de dios ese mensaje yo no lo recibo porque ese mensaje es es el predicador que lo está diciendo no es dios que lo está hablando dios quiere obediencia más que sacrificio dios quiere amor más que sacrificio dios quiere humildad más que sacrificio alabados y a dios dios quiere humildad más que sacrificio que haya una unidad en el pueblo que la gloria de dios sea nuestra guianza mire lo que dice la palabra del señor en isaías 58 alabados y a dios versículo 4 he aquí que para contiendas y debates ayunai y para herir con el puño iniquamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto es tal el ayuno que yo escogí que de día afliga el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a jehová no es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de la impiedad soltar las cargas de opresión y dejar y libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que faltas tu pan con el hambriento y a los pobres herrantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y su salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de jehová será tu retaguardia dios a dios le agrada que ayunemos a dios le agrada que le busquemos en la intimidad a dios le agrada que tengamos un proceso de santificación sobrenatural a través del ayuno y de la oración a dios le agrada pero después de ese ayuno cuál será la actitud del que ayuno cuál será la actitud del que buscó a dios en la intimidad cuál será la actitud cuál será su comportamiento dios quiere un comportamiento de obediencia un comportamiento de agradable delante de él un comportamiento agradable delante de él gloria al señor que nos acerquemos más que amemos a nuestro hermano que amemos a nuestro prójimo wow ese amor que el padre nos demostró a nosotros que nosotros se lo demostremos a los demás ese amor esa humildad que jesús demostró que nosotros también la demostremos a los demás dios le agrada el sacrificio a dios le agrada la oración a dios le agrada el ayuno alabados y a dios pero mire lo que dice aquí en isaía 58 que el pueblo de israel ayunaba que el pueblo de israel buscaba a dios que el pueblo de israel clamaba y quería que dios lo escuchara pero herían con el puño iniquamente pero maltrataban a sus empleados pero maltrataban a sus trabajadores subyucaban oprimían a su prójimo y dios no escuchaba su ayuno dios no le respondía a su ayuno alabados ya dios porque eran gente que no marcaban la diferencia eran gente que no tenían una verdadera santificación dentro de ellos no tenían una verdadera convicción de lo que estaban haciendo dice porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te diste por entendido por eso yobano le escuchaba por eso el cielo estaba cerrado a su favor por eso no podían ver la gloria de dios la gente no puede ver la gloria de dios cuando trata mal a sus prójimos no puede ver la gloria de dios wow si usted cree que había escuchado lo más fuerte ahora viene lo más fuerte wow estamos tocando el arpa estamos tocando el arpa para dios wow si una persona quiere ver la gloria de dios tiene que amar a su prójimo tiene que amar a su hermano no puede decir que amo a dios y dejar de amar a su hermano no 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 eso se llama hipocresía dios quiere un amor verdadero wow lleva abashem danetus aneli dios quiere un amor verdadero un amor que se refleje aunque sea en la sonrisa un amor que se refleje aunque sea en un abrazo un amor que se refleje aunque sea en la obra que los demás vean que verdaderamente ha sido santificado ha sido restaurado ha sido cambiado por la palabra de verdad en este tiempo hay mucha gente que ayuna hay mucha gente que ora hay mucha gente que se encierra siete días cinco días de ayuno pero cuando salen no soportan a su hermano no soportan a su amigo no soportan a su padre no soportan a su madre no soportan al pastor no soportan al líder dios quiere amor abashem danetus dios quiere un verdadero amor en el pueblo de dios dios quiere que el pueblo ande en santidad dios quiere que el pueblo se acerque más a dios la santidad no es una mera regla hipócrita o falsa la santidad no es legalismo la santidad se refleja en la vida del ser humano cuando el amor de dios se manifiesta en su vida cuando la humildad se manifiesta en su vida no estoy hablando que humildad es andar con una ropa fea no, 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 no humildad sale de adentro del corazón del ser humano dice la biblia cuáles subirán al monte santo dice que subirán al monte santo lo limpio de mano y puro de corazón aquellos que le han entregado su vida a cristo que le han entregado su vida a cristo y que viven como cristo vivió y que caminan como cristo caminó y que se comportan como cristo se comportó alabados sea dios eso van a subir al monte santo eso van a subir al monte santo eso van a subir al cielo hablando en poca palabra eso tendrán vida eterna lo que le digan no al mundo lo que le digan no al pensamiento pecaminoso lo que le digan no al diablo lo que le digan no a los demonios lo que le digan no a los principados eso van a subir arriba eso van a estar con el rey de reyes y señor de señores alabados sea dios la santificación mucha gente piensa que la santificación es apariencia no la santificación se muestra la santificación se manifiesta de manera especial y de manera sobrenatural el que es santo el que se está guardando para dios no dice yo soy santo no dice yo soy santo yo soy mejor que aquel yo soy muy importante que aquel yo valgo más que aquel yo busco más que aquel yo me meto más que aquel no, 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 no eso no es santidad el que se santifica no dice eso el que se santifica está tranquilo está calladito alabados sea dios esperando que dios lo exalte esperando que sea no vive dándose lujo no vive diciendo yo soy yo soy yo soy el profeta yo soy el evangelista yo soy el enviado yo soy esto yo soy aquello no, 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 no el que se está santificando está calladito wow dios mío esto debería de estar lleno este chavo pero el que se está santificando está calladito esperando la respuesta de dios está calladito esperando que sea dios que lo exalte esperando que sea dios que lo dirija esperando que sea dios que lo guíe dios le dijo a ellos yo quiero el ayuno que yo escogí yo quiero el ayuno que yo escogí que los hombres hagan ayuno y silicio que se metan en la iglesia y que se metan que doblen su rodilla que lloren delante de mi presencia yo quiero ese ayuno el ayuno con un corazón roto con un corazón con triste y humillado con un corazón de amor con un corazón de verdad ay dios mío mi alma alaba a dios ese es el ayuno que yo quiero ese es el ayuno que yo escogí le dijo jehová ese es el ayuno que yo escogí no es el que ustedes quieran hacer le dijo a ellos al pueblo de israel es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a jehová él le está haciendo una pregunta a ellos llamaréis ustedes este día agradable a jehová pues claro que sí porque a jehová le agrada cuando un hombre cuando una mujer dice yo lo voy a buscar y me voy a entregar por completo al señor no me importa lo que digan los demás yo lo voy a buscar yo me voy a entregar por completo al señor wow yo me voy a entregar por completo al señor yo voy a hacer su voluntad alabado hacia dios dice en el versículo 9 dice ahí a 58 entonces invocarás y te oirá jehová clamarás y dirá él heme aquí si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad cuánta gente tienen el dedo amenazador cuánta gente amenazan demasiado siempre están así 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 siempre están así mire cómo así el dedo nunca se quita de ahí nunca siempre están así 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 mirando al otro para solamente señalar para solamente señalar pero dicen que son santos gloria al señor dicen que están en el proceso de santificación dicen que están metidos allí gloria al señor en el pulimiento dicen que están metidos allí gloria al señor en la presencia de dios pero siempre tienen el dedo acusador siempre tienen el dedo señalador sin saber el proceso por el cual el otro está pasando sin saber lo que dios está haciendo en la vida del otro sin saber el problema que tiene y necesito una palabra de transformación necesito una palabra de restauración hay que tener discernimiento en este tiempo hay que tener discernimiento hay que tener discernimiento hoy en este tiempo porque hay mucha gente herida hay mucha gente alabados a dios que están al borde de tirar la toalla y necesitan una palabra una sola palabra una palabra necesitan hay que tener discernimiento para darle esa palabra a esa gente que se está muriendo ya está casi muerto ya y con esa palabra que tú le vas a dar se van a levantar y van a seguir siendo transformado siendo pulido siendo levantado pero si de repente le dices y le hablas fuerte sin saber que es débil gloria al señor y de repente le dice mira te vas a ir te va a llevar el diablo mira qué sé yo cuánto y comienzas a acusarle y le dices fue que caíste en pecado te va a ir al infierno ya 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 no tienes perdón ya no tienes perdón ya tú no tienes perdón ya lo que tú hiciste no tiene no tiene cura no tiene salvación esa persona se va a ir triste con la cabeza cabizbaja necesita una palabra de convicción una palabra que lo eleve que lo transforme una palabra de transformación hay gente que se le puede hablar de una manera fuerte 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 pero hay gente que hay que hablarle de una manera suave tranquila y hay que tener el discernimiento el espíritu es el que te va a dar el discernimiento de cómo tú debes de hablarle a ese tipo de personas alabados el nombre del señor dice que el débil en la fe hay que sobrellevarlo hay que ayudarlo hay que apoyarlo al débil en la fe al débil en la fe no se le habla como a un creyente ya de 10 años de 15 años en el evangelio al débil en la fe se le habla con mucho cuidado alabados a Dios porque el débil en la fe de cualquier momento deja de ir al templo alabados a Dios de cualquier cosa llora de cualquier cosa se tira por un lado yo se lo digo por experiencia porque también lo viví gloria al señor cuando era nuevo creyente todo me hería si me miraba mal ya me sentía mal alabados porque era nuevo creyente necesitaba palabra de aliento palabra de amor para que Dios vea que verdaderamente hay un cambio y lo más fuerte es que hay gente que ha perdido discernimiento hoy ha perdido discernimiento y tiene muchísimos años en la iglesia y han perdido el discernimiento ya no pueden discernir gloria al señor cuando un hermano necesita una palabra fuerte y cuando un hermano necesita una palabra en amor tranquila gloria al señor tranquila levántate Cristo te ama Cristo te ama Él quiere que tú te levantes Él quiere que tú hagas su obra Él quiere que tú sigas adelante tú puedes levántate no pero hay gente que le dice no ya tú no tienes salvación mira eso que tú hiciste te va a llevar el diablo ya tú no te puedes levantar no no mira cuidado ya te llevó el diablo no 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 es el tiempo de restaurar al caído es el tiempo de caminar en fe creyendo gloria a Dios que es el tiempo de ser la manifestación sobrenatural de Dios en nuestra vida la santificación se manifiesta cuando el Espíritu Santo de Dios está en la vida de un creyente y si el Espíritu Santo de Dios está en la vida de un creyente ese creyente tiene que tener amor ese creyente tiene que tener dirección ese creyente tiene que tener convicción y una visión de lo que Dios le ha mostrado una dirección de arriba no una dirección conforme a la carne sino una dirección de arriba y la dirección de arriba va a traer cambio va a traer transformación va a traer liberación va a traer una restauración alabados y a Dios alabados y a Dios alabados y a Dios ya casi estamos terminando miren lo que dice la palabra del Señor en Romano 15 16 oh vishene santo es el Señor dice así para ser ministros de Jesucristos a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo aquí hay un punto muy importante si Dios nos ha llamado como ministros el mensaje central cuál es el mensaje central al hombre que se está perdiendo al hombre que necesita una palabra de restauración cuál es el mensaje central si somos ministros de Jesucristo y tenemos discernimiento del Espíritu Santo y estamos en la santificación de Dios cuál es el centro del mensaje a esas almas que se están perdiendo a esas personas que perdieron las esperanzas a esas personas que son débiles en la fe es llevarle un mensaje de esperanza un mensaje de cambio un mensaje de convicción un mensaje que los levante y le dé fuerza para que ellos sean ofrenda agradable a Dios para que ellos sean agradable al Dios del cielo necesitamos hablar con Dios y decirle padre que es lo que tú quieres que yo prediques padre que es lo que tú quieres que yo hable no prediques si no has orado no prediques si no has buscado la presencia de Dios no prediques si no has hablado con Dios porque predicar sin hablar con Dios se puede herir a alguien se puede matar a alguien pero si Dios te dio el mensaje déjame decirte que aunque se ofenda la gente el mensaje será de muchísima bendición aunque la gente se ofenda con el mensaje que Dios te dio ese mensaje va a traer muchísima bendición porque dará en el punto específico porque dará en el lugar exacto porque fue Dios que habló pero hay de aquel hay de aquel que hablare sin Jehová mandarlo hay Dios mío mi alma le alaba hay de aquel que hablare sin Jehová darle el mensaje de la Biblia el mensaje bíblico de la palabra de Dios hay Dios mío mi alma alaba al Señor ten misericordia Señor solamente decir ten misericordia Señor que mis palabras no aparten a otro de tus caminos que tus palabras que mis palabras Señor que yo quiera predicar que yo predique con las palabras que yo hable que no aparten a otro de tus caminos Señor que lo levanten que lo levanten Señor que hagan una obra grande en su vida te pido que las palabras que salgan de mi boca Señor edifiquen al pueblo edifiquen mi vida primeramente que me ayuden a caminar conforme a tu palabra que me ayuden a vivir una vida agradable a ti Señor como ministro tuyo Señor solo te pido que las palabras que salgan de mi boca sean palabras de bendición y no de maldición sean palabras que levanten oh porque hay palabras que suenan fuertísimas pero esas palabras son de muchísima bendición gloria al Señor pero hay palabras que suenan fuertísimas y son dichas sin la dirección del espíritu son dichas sin la dirección del espíritu son dichas por una raíz de amalgura o por una raíz de odio son dichas por un pensamiento humano alabado hacia Dios son dichas por lo que el predicador cree o por lo que la persona cree no por lo que la palabra dice y es necesario pedir dirección en este tiempo ayúdame Señor porque sin ti nada puedo hacer gloria al Señor cuan importante decirle al Señor que nos ayude cuan importante es decirle al Señor que nos guíe en lo que nosotros vayamos a hacer y dígale Señor yo no quiero hablar yo que sea usted que hable a través de mí que sea usted que use mis labios porque yo soy ministro tuyo Señor yo soy ministro tuyo Señor mire lo que dice en el 15 mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento como para hacer o recordar por la gracia de que Dios me has dado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo eso es lo que yo quiero eso es lo que usted tiene que querer que como ministro de Jesucristo o como ministra del Señor Jesucristo todo lo que usted le hable aunque sea fuerte pero que sea de bendición que sea una palabra de convencimiento una palabra de nuevo una palabra de levantar no de estar una palabra de dar vida no de matar oh mi alma alaba a Dios porque si esa palabra que salen de tu boca son para dar vida entonces se va a provocar lo que es la santificación de Dios en la vida de esa persona la santificación es muy importante así que sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesús predicando las buenas nuevas de salvación ese es el mensaje que predicamos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree porque en un momento en un tiempo yo también estaba en el mundo estaba en el mundo deseando y comiendo algarrobas pero el Señor me alcanzó me predicaron el evangelio de salvación yo estando en el mundo no me mataron con una palabra sino que me dieron una palabra de vida una palabra de cambio una palabra de transformación así mismo nosotros llevemos una palabra de transformación llevemos una palabra de cambio una palabra que germine en el corazón del ser humano y que se manifieste la santificación así que Dios te bendiga de manera muy especial en el nombre de Jesús amado hermano tú que me escuchas de diferentes lugares que Dios te siga bendiciendo de manera muy especial y que la santificación de Dios se siga manifestando en tu vida de manera muy poderosa Dios te bendiga Dios te guarde estuvo con ustedes su hermano y amigo Ariano Pascual este es su programa tocando el alba para Dios así que Dios le bendiga que Dios le guarde en el nombre de Jesús hasta la próxima Dios le bendiga y Dios le bendiga y Dios le bendiga y Dios le bendiga